Es su boca, su dulzura y una voz que es mi locura Ay no se enoje profesora, yo se que me va a decir Ahora yo se enoje profesora es pre-cinta a través de cruze Si, ¿Verdad? Bueno, yo estaba entendido Pues aquí estoy muy contento Soy conflicto, yo voy a ver ¿Todo esto de Гим сколько de enojeras? Ya lo Drive la Champions Coloco enuna tarde Entonces, si lo tempo es bastante Simple bien Gracias por ver el video 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 Bye